Aquí estoy, aquí estoy. Buenos días, Carla. Alejandro, ¿cómo están? Un saludo al auditorio. Pues gracias al reforzamiento de las labores de vigilancia en calles de avenidas cercanas a la Ciudad de México, en este caso entre Iztapalapa y Ciudad de Zahualcó y un elementos de la policía de Nes ha logrado la detención en calles de la colonia Loma Bonita de 10 sujetos en posesión de droga, presuntamente para su distribución con un valor superior en el mercado de 100 mil pesos. El director de Ciudad Ciudadana, Jorge Amador, señaló que los hechos ocurrieron cuando por medio de una denuncia ciudadana los oficiales fueron alertados de la presencia de ocho hombres y dos mujeres en el cruce de la calle López Rayón y Agustín de Iturbina, la colonia referida vendiendo droga, por lo que los uniformados acudieron de inmediato logrando la captura de los responsables, así como el aseguramiento de 650 envoltorios que en su interior contenían polvo blanco con las características propias de la cocaína y la cantidad de 500 mil pesos en efectivo. Detalló que tras lo sucedido, 10 sujetos quienes dijeron responder a los nombres de Ismael, José Antonio, Humberto, también Jesús Agustín, Luis Raúl y Francisco Javier, además de Pablo Caluria y también Giselle, de 26 años de edad, fueron trasladados a la Agencia de Visión Público donde ya se inició la carpeta de investigación y se va a determinar su situación jurídica de estas 10 personas detenidas en Ciudad Nezahualcóyotl. En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad inscritos a la Dirección General de Comparte al Robo de Vehículos y Transporte localizaron un auto con reporte de robo vigente y aprendieron a cuatro sujetos probablemente implicados en una banda dedicada a este delito. Por cierto, dos de ellos menores de edad, las cámaras de vigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del C5, pues detectaron el paso del automotor. En días anteriores había sido despojado de su propietario por lujo de violencia, por lo que se informó de inmediato a los policías estatales que han montado en un operativo y así, tras recibir este reporte, los uniformados iniciaron una persecución en donde lograron detener a precisamente Israel, N, de 34 años, Gabriel Rendón, de 24, y los adolescentes de 16 y 17 años, quienes fueron ya todos remitidos al Ministerio Público. Y en Ecatepec, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Transporte, acreditó la participación de Eduardo Guzmán Hernández en un asalto a los pasajeros de una unidad de transporte público de ese municipio, un incito por el que la autoridad le dictó una sentencia de 17 años y 4 meses de prisión. Los elementos presentados y aportados fueron determinantes para que el juez concedente en Ecatepec le dictara también una condena, además de fijarle una multa de 1.568 pesos y suspenderle sus derechos civiles y políticos, y es que este es uno de los delitos que más se cometen en esta zona del Estado de México y en los límites con la Ciudad de México, y bueno, al menos está dando ya unas condenas que permiten a la autoridad perseguir este delito. Este sujeto fue detenido en febrero pasado por los elementos de la Secretaría de Seguridad, luego de que abordó una unidad del transporte público en la carretera Lechayate-Tiscoco, en Ecatepec, y amagó con una navaja a los usuarios a quienes despojó de todas sus pertenencias. Temperaturamente en estos momentos 16 grados centígrados, vamos a tener una máxima de 25 y a partir de las 3 de la tarde se tiene 70% de probabilidades de lluvias, allí es que llega usted su paraguas y también su impermeable. Carla, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, estaremos muy al pendiente, que tengas buen día. Igualmente, buen día.